buenos días ya estamos aquí empezando la mañana está amaneciendo ya habéis visto un episodio que puse ayer de cómo empezó todo que parecía una tontería estábamos ahí como diciendo esto lo apagan los narices tengo nada ya visteis que me tribué traer aquí en cannes de últimas porque donde estaba todo eso se ha quemado y si no se ha quemado se hubiera asfixiado porque todo eso había pino alrededor que eso abajo estaba limpio porque había huertos no hay que quemarse pero se puede haber asfixiado o incluso quemarse si he saltado algunas pavesas a los árboles pero está todo alrededor quemado después lo enseñaré aquí viviendo al hombre me tengo aquí en mi encercado ahí en la de mi casa y así está la cosa ya me vio aquí hay una cuerda bastante alta para que pueda comer ahí por todos lados y nada voy a buscar el primo jesús más y empezar la mañana a ver cómo ha quedado todo ahora lo enseñaré lo enseñaré durante el día de con mi tío también a ver cómo ha quedado todo se le han quemado las dos naves todas las alpacas donde se ha quemado todo alrededor del pueblo fue increíble nos desalojaron y no nos fuimos evidentemente no nos fuimos yo no me fui ni mi abuelo ni nada imposible así que nada así está la cosa así quedó todo cámara no se puede apreciar bien madre mía está negro allí como se nota que está cortado donde empiezan los robles y de haber pino como no no siguió para ante el fuego se queda ahí justamente mira o sea donde hubo el primer incendio de todos están tirando por ahí más agua y está cargando de agua está cargando y están tirando ahí también y ese nota donde empieza como no hay no se quemó otros demás madre mía y por ahí porque hay humo y todo mira cómo está todo eso totalmente quemado todo y todo lleno de humo para allá no se ve nada ahora ver otros otros 15 años para que se vea otra vez que haga el cepa verde bueno no, verde se va a ver ya en primavera pero sin árboles ni nada me ha quedado totalmente arrasada arrasada, arrasada, sin árboles directamente me ha quedado muy poquillos árboles lo despañaron como se nota ahí eh increíble dónde para ahí lo negro a lo verde o sea donde empiezan los robles, los alcornoques, los castañes y eso vamos a mirar algún otro sitio a ver cómo ha quedado las naves de mi tía y eso vamos a verlas Mirad que es el pinar este, esto aquí al lado del pueblo eh, ya El pinar por dentro quemad, y tenía el burro ahí justamente, abajo del pinar por enfrente estaba el burro macho, claro ya más para adelante no iba a pasar, pero ahí se habrá quedado eso tomado anoche, pero quemad que está, no se ha quemado del todo eh, mira se ha quemado por dentro, eso si te lo has buscado de dentro se ha quemado del pinar y de las piscinas sigue saliendo humo, íbamos a haber ido pero no, porque sigue saliendo hay humo, ahí se puede liar y todo el bocín y todo que se ha quemado chaval, la nave allí ahora iremos a ver si se puede, luego más tarde, pero de momento no se puede, están los bomberos por todos lados, mirad si, ahí ven está el camión ahí, cortando ahí que está cortado, ahí es donde saqué yo el burro, por ahí arriba suena el país borrega, ya hay dos burros que creemos que se han quemado el país de un hombre vamos, los estuvimos escuchando anoche como gritaban, vamos, no era re burro, es que era grito parecía de burro no sabemos si estarían sueltos o no, ya iré informando a ver, siguen echando para ir cuba pero sigue saliendo humo por allí todo pues vamos a revisar para ir a algún lado a ver cómo está claro, no podemos ir a ningún lado no podemos está todavía apagando así que luego más tarde bueno, no hemos podido ir a la finca, yo por lo menos no he podido ir porque claro yo no, sí por poder podía, pero no he ido porque están denunciando ya si te ven por ahí tenemos que estar en casa o fuera del pueblo ha aterrizado un helicóptero ahí a la misma, ahí abajo y aquí no le veo ahora y allí está saliendo el humo es lo de mi tía allí, allí estaban las ovejas y se está quemando porque se estará quemando el carro las ruedas del carro y todo eso de remolque que tiene allí y la lana y todo también la que sacamos a primero de verano no sé si os acordáis que estuvimos llevando las ovejas aquí ah, mira, el helicóptero sí se ve aquí sí que se ven las hélices ahí, el helicóptero se ve, mira, mira, de ahí está saliendo ahí se ve el helicóptero ha aterrizado oh, está llenando la piscina no, la piscina no es no, 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 allí ha paseado al festivo ha ha paseado a Mupero a Mupero lo ha dejado ahí para que hagan sí, 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 sí está haciendo un poco de viento y parece que se está reavivando en algunas partes se está reavivando pero no, lo que es allí en la finca yo no he ido he ido al otro pueblo al lado a comprar y eso sí que hemos ido por los caminos pero no, pero no se puede ni entrar salir sí, pero no entrar al pueblo ya no y si es que estáis aquí, aquí en casa se tiene que estar de vez en cuando miramos por ahí con la moto pero vamos ya veis cómo está todo, todo, todo quemado y anoche se escuchaban allí los burros es que no sabemos si se han llegado a quemar o por qué rebuznaban pero rebuznaban fuerte un rebuzno ese sí que era un rebuzno raro que nunca había escuchado se escuchaban por allí de dos burros era de los burros de marinos sí, pero no sabemos si se han escapado o si se han quemado no lo sé no, se han escapado ah, se han escapado ah, pues mira pero es que se escucharon una tan fuerte y el chiringuito no sabemos no, no se ha quemado no se ha quemado el chiringuito no se ha quemado no se ha quemado no se ha quemado el chiringuito se ha quemado todo lo de alrededor alrededor sí, se ha quemado alrededor sí y lo del huerto estaba el burro que estaba bueno, ya lo enseñé lo de donde tenías el burro también se ha quemado sí, del pilar que había enfrente sí lo que estaba en concreto el sitio no porque no había nada que arder pero ahí se hubiera asfixiado igualmente se hubiera asfixiado uff, a ver de todo saber pero el pilar de frente sí que vamos, claro es como digamos a 10 metros 10 metros, no este es vídeo a 10 metros y así se ha quedado todo y ahí tenéis la montaña ya no podemos hacer aquí nada totalmente quemado y ahí se paró ahora le vamos a enseñar aquí ¿se ha parado ahí arriba? no, que digo sí, claro, ahí de arriba le vamos a enseñar donde se paró aunque yo creo que lo enseñé antes ¿ves allí? ahí ya nada os dais cuenta ahora, detrás de este árbol es donde se paró el fuego justamente no sé si veis un poquillo quemado allí pero aquí paró ya que eso está más limpio por el ganado ahí se van las cabres y todo eso y veis totalmente verde porque hay robles y eso no hay tanto pino es que eso era puro pino todo ahí era puro pino eso ha río todo totalmente y aquí queda así así va la cosa ha llegado mi tío en el tractor acaba de llegar está terminando de arder el remolque que dejamos en la finca el remolque ardiendo ¿qué remolque? el que tenías en la finca en la puerta ¿alguien tuvo? sí tú verás como se ha quemado toda la navito pero ese no ha ardido por lo que se ve en las ruedas se habrá muy recalentado por abajo volvemos también por Pocholo que no sabemos nada de él no se puede pasar para allá ya no se puede ir así es que no podemos ver así que ya esta semana algún día os enseñaremos algo bueno ya que lo enseñé mis tíos y eso yo no yo seguiré subiendo contenido de siempre y ya está ya me he informado lo suficiente saquen sus propias conclusiones pero así está todo las culebras muertas ¿había culebras muertas? sí le he hecho una foto alguna porque ya lo tenemos en memoria el móvil de Felipe anda fíjate las culebras muertas en el suelo no, no las culebras y los reptiles nada eso se habrá quemado todo pues sí que bueno vamos a cerrar ya el vídeo donde empezamos esta mañana no os puedo enseñar mucho de cómo están las fincas ni muchísimo menos porque todavía no se puede entrar está todo lleno de humo y nada voy a dar de comer de beber a este animal el burro Kinkan viste que lo saqué ayer está bien le voy a tener aquí bastante un par de semanas quizás le tendré por aquí y ya le he cambiado a otra finca y nada y ya quien pregunta si está mi abuelo está bien todos estamos bien nada nosotros no hemos tenido nada ni mi tía ni mi tío ni nada tenido nada con los animales no les ha pasado nada solamente ha habido daños materiales lo que os dije que ahí se quemó las dos naves todas las alpacas y nada solamente eso y los olivos más de mil olivos se lo han quemado fíjate esta mañana tengo la camiseta a ver o sea quemaduras de las pavesas y topa ahí y la camiseta las que me caían ardiendo y eso es de esta mañana pero nada están apagando todo esa raviva lo están apagando y ya está por eso vamos a darle de beber ya a este animal y nada ya si tiene alguna duda o algo estamos todos bien no es más mi abuelo no le evacuaron ni de ninguna manera se puso ahí a dar voces que no, que no, que no olvídate que no he sacado de allí y ahí se quedó y para aquí nos quedamos todos y ya está y aquí seguimos y aquí estaremos siempre que vamos a hacer y nada nada, suerte pues que vamos a hacer la vida sigue hay que alegrarse de que no ha habido daños humanos de que se han matado nadie ni heridos ni nada eso eso es lo bueno lo importante el campo al final crece las naves pues habrá que hacerla o habrá que hacer lo que sea pero bueno la vida es lo que más vale así que nos vamos a ir despidiendo ya de este vídeo y un saludo y hasta otra y ahora esta semana ya sigo con el contenido de siempre intentar alegrar entretener a la gente que es lo importante que es para lo que está hecho este canal para entreteneros a todos vosotros un saludo y hasta otra y hasta otra y hasta otra y hasta otra